Bueno, muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a todos a este nuevo seminario virtual de CLAPES-UCED en el Chile posplevisito ¿Cómo seguimos? Desde CLAPES hemos hecho un trabajo sistemático y profundo de análisis con el fin de contribuir al diálogo social, invitando a la reflexión tanto durante el proceso constituyente como en los días siguientes al plebiscito del día 4 de septiembre recién pasado. Durante los años que siguieron al 2014, hemos realizado un nutrido trabajo de investigación y divulgación durante el cual hemos resaltado el análisis, el debate, el intercambio de ideas en el proceso constituyente. Ya en 2015 realizamos un seminario, nuestro primer seminario constitucional con la participación del entonces ministro de la Presidencia y hoy senadora y expresidenta del Senado, Jimena Rincón, y de destacados constitucionalistas. Este seminario dio origen al documento titulado Aportes para una Reforma Constitucional. En 2016 realizamos un nuevo seminario, esta vez con la participación del entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, y de constitucionalistas como Ramiro Fernández, Miguel Fernández, Ramiro Mendoza, José Luisea, Javier Couss. Esto dio origen al libro Orden Público Económico y Nueva Constitución publicado en 2017. Luego, a partir de 2020, el trabajo constitucional acompañó el proceso constituyente a través de columnas, entrevistas y la realización de 14 seminarios constitucionales recogidos en 6 documentos titulados Ideas para el Debate. A lo anterior debemos sumar el proyecto Covadis, que analiza las normas de la propuesta constitucional y la publicación del libro Constitución y Desarrollo, argumentos económicos para aprobar o rechazar, que fue una invitación y es una invitación a pensar y analizar la decisión que enfrentamos los chilenos el 4 de septiembre desde una perspectiva económica, pero que también está vigente porque vamos a retomar este debate y estamos retomando este debate. Hoy, conocido el resultado del plebiscito de salida y el intenso debate al que ha dado lugar, el país enfrenta el doble desafío de consensuar un norte y navegar en aguas agitadas, para que en un plazo razonable podamos llegar a puerto y no se sobremos en el instante. Este doble desafío requiere de liderazgos fuertes y mucha capacidad de diálogo, proceso en el cual están invitados todos los colectivos, especialmente los del centro, centro izquierda, centro derecha, en fin, todo el espectro político, izquierdas, derechas, todo el país. ¿Cómo se logra construir este consenso y quiénes lideren este proceso? Es más importante que el resultado mismo del plebiscito. CLAPES UC invita esta mañana a profundizar el diálogo convocante que requiere esta etapa crucial para nuestro país. Y para ello, hemos invitado a tres destacados observadores y analistas de la realidad nacional a quienes presento a continuación, en orden alfabético. Max Colodro es sociólogo, doctor en filosofía y analista político, codirector del Magistre en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la UAI. Isabel Pla es exministra de la Mujer y Equidad de Género, vicepresidenta de la UDI, fundadora de la consultora Punto de Quali. Eugenio Tironi es doctor en sociología, ensayista y consultor, miembro del Instituto de Chile y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Va a moderar este encuentro Karim Muar, abogada de la Universidad de Chile, máster en Business Law, profesora en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica e investigadora de CLAPES UC. Tengo el gusto de dejarlos con este destacado panel y con Karim. Muchas gracias. Muchísimas gracias Felipe por esas palabras iniciales. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a este gran panel que hoy nos acompaña. Muy bienvenidos Isabel, Eugenio, Max. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias también. Gracias por la invitación. Gracias Max. Muchas gracias también a quienes hoy nos acompañan via streaming y a quienes invito a ser parte de esta conversación, haciéndonos llegar sus comentarios, preguntas a través del chat que va a estar habilitado en nuestra página web. Y antes de comenzar con esta interesante conversación, comentaré muy brevemente la estructura de este encuentro para quienes hoy nos acompañan via streaming. Comenzaremos con los planteamientos iniciales de nuestros invitados sobre el tema de nuestro seminario y luego de eso iniciaremos una conversación donde aprovecharemos de introducir justamente los comentarios y preguntas que nos hagan llegar y la idea es que quienes hoy nos escuchan puedan también ser parte de esta interesantísima conversación. Voy a intentar además terminar lo más puntualmente posible, no dará el tiempo a las 9.30 de esta mañana. Y pues bien, como muy bien lo señalaba nuestro director Felipe Larraín, en las últimas semanas se ha reiterado la idea de que el resultado del plebiscito fue el triunfo del sentido común, de la sensatez, y al mismo tiempo el fracaso de un texto propuesto por la Convención, y por qué no decirlo también de la Convención. Veinte puntos de diferencia entre el rechazo y el apruebo, así lo consignan. Reconociendo que el éxito tiene ciertamente muchos padres y el fracaso suele ser huérfano, lo cierto es que es posible a lo menos sacar ciertas conclusiones. Quizás las que han estado más sobre la mesa en el último tiempo es que esta convención se tradujo en la desmesura, en la refundación, y lo más importante, muy probablemente no cumplió con el propósito sanador y reconciliador que tenía inicialmente o que se intentó conseguir. Se entregó un muy mal texto al país, y finalmente esto se produce en un complejo escenario económico, pero también en un complejo escenario en términos de seguridad y orden público. Para algunos, lo natural sería quedarnos como estamos, con el actual texto y trabajar en las modificaciones a través del Congreso. Esto fundamentalmente pensando en el reciento quórum de los cuatro séptimos y en base al artículo 142 de la actual Constitución, que establece justamente que si la cuestión planteada al electorado en el pedicito ratificatorio fuese rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Entiendo que algo así es el tenor literal de ese artículo. Sin embargo, el principal mensaje sobre el que se construyó un rechazo transversal también tuvo que ver con que esta no era la propuesta que el país esperaba y que había que trabajar en una mejor propuesta. Este mensaje fue probablemente también la promesa convocante y transversalmente acordada por un sector. Esto dado que subyace a todo este proceso la necesidad de restaurar las confianzas de la ciudadanía en las instituciones, en la política y en la democracia. Las fuerzas políticas ya están movilizándose, así lo hemos visto en las últimas semanas. Sabemos que esta semana también es crucial. Es necesario acordar las reglas procedimentales, pero también acordar las reglas sustantivas. Se ha hablado mucho de los nudos de este proceso, de los bordes de este proceso. El socialismo democrático propone trabajar sobre un proyecto ya concreto, señalando el proyecto de Michel Bachelet. En las últimas horas ha surgido la idea de expertos en listas cerradas electorales como una fórmula que se debate en los partidos para que expertos integren una eventual convención. Se han entregado numerosas causas para explicar el aplastante triunfo del rechazo y han abundado los análisis en torno a sus consecuencias en el gobierno. Las coaliciones que lo apoyan y en general para el orden político. A dos semanas y medias del previsito, ¿cuáles son, a su juicio, los dos efectos más importantes para el país? O dicho de otro modo, ¿cuál es el estado del arte en materia constitucional? Muy buenos días, Isabel. Te doy la palabra. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar en este foro. Gracias por la invitación y me encanta además que el primer día de la primavera del año 2022, de la primavera chilena, esté partiendo aquí con ustedes en Clápez. Bueno, mira, yo creo que una primera clave para mirar el presente de Chile y lo que debería venir, especialmente en materia constitucional, es digerir en todas sus dimensiones el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Y lo planteo porque hemos visto en estas últimas dos semanas, ¿cierto?, una disputa desde el polo más a la derecha y también desde el polo más a la izquierda respecto de sus resultados y de su interpretación. No tenemos una interpretación única en el país ni en la política sobre lo que ocurrió. Y para mirar en profundidad los resultados del plebiscito, importan desde luego su transversalidad, los resultados, su transversalidad política, social, geográfica y cultural del rechazo. E importan también las razones que impulsaron ese voto y sobre todo, para lo que viene, ¿cierto?, sus consecuencias. Yo creo que la primera y la más evidente consecuencia es una derrota contundente para una izquierda que en Chile encarnan de manera muy representativa el Frente Amplio y también el Partido Comunista, y que en su expresión activista la hemos bautizado como octubrismo. Se rechaza, ¿cierto?, un modelo de sociedad que estaba dibujado en el texto constitucional y hay también, de manera implícita, un reconocimiento electoral a lo que los chilenos perciben como conquistas sociales y políticas también. La igualdad ante la ley, el progreso individual, las garantías que resguardan la propiedad privada, que son fruto de ese progreso, las libertades incluidas, las de elección en materia como salud y educación. Y hay un rechazo también, desde luego, a las formas que están asociadas a ese octubrismo, un rechazo incluso a la estética, a una forma de comportarse social y políticamente que estuvo muy presente en la convención. La segunda consecuencia es una reivindicación de los famosos y despreciados 30 años, con todo lo que implica esa etapa, acuerdos, entre paréntesis, cocina, gradualidad y el pragmatismo que exige gobernar y que está muy caracterizado en esos 30 años. Y el reconocimiento también de que Chile dio un salto bastante olímpico en progreso en todos los sentidos y el temor cierto a retroceder y la incertidumbre como la emoción predominante frente al texto que proponía la convención. Y la tercera consecuencia es el compromiso de darle continuidad al proceso constitucional. O sea, una parte muy significativa de los casi 8 millones de chilenos que votaron rechazo, lo hicieron teniendo a la vista un compromiso que, como tú planteas, Karin, como planteaste al inicio, ¿verdad? Al que adquirió un espacio muy importante de la política, por lo menos desde la centroizquierda a la centroderecha. Una segunda clave que tenemos que mirar y analizar porque sí va a tener, está teniendo incidencia no solo para la inmensa mayoría de los chilenos, sino que va a tener una incidencia también en lo que va a venir, es el rumbo que va a tomar el gobierno. Al menos en lo formal el gobierno que abrazó el texto constitucional como propio, o sea, lo sintió como su constitución, entendió su derrota. El cambio de gabinete 48 horas después del plebiscito fue una señal muy importante en ese sentido. Pero está pendiente que el gobierno no solo entiende electoralmente lo que ocurrió, sino que asuma que el rechazo a esa propuesta constitucional que el gobierno transmitió era su constitución, lo obliga a modificar su proyecto político original que tiene una concordancia con lo propuesto por la convención. Y lo obliga también a fijar un rumbo coherente no solo con el resultado del plebiscito, pero también con un clima social distinto, con un clima político distinto, con condiciones económicas adversas, y particularmente, ya yendo a lo pragmático, con un congreso en el que el gobierno no tiene mayorías. Me encontré ayer con una entrevista del historiador Alfredo Sepúlveda en el diario El País de España, y me pareció que lo plantea lo plantea con mucha claridad. Dice que su proyecto de grandes transformaciones está acabado y que tiene que ser un proyecto de pequeñas transformaciones y exitosas. Y cierra su frase con algo que a mí me parece que es lo más determinante, tal vez, lo mismo que han hecho todos los presidentes de Chile en los últimos 30 años. Una tercera y clave final, ¿cierto?, es lo que viene en el camino constitucional. Y coincide esta etapa, esta etapa en la que ya se han embarcado, ¿verdad?, parte importante de las fuerzas políticas, coincide con una demanda por entendimiento político, una especie de hastío, un cansancio frente al conflicto. Y es interesante cómo sube significativamente en la última encuesta ACADEM, la que se publicó el domingo, la aprobación de las figuras políticas que están impulsando con más fuerza, que están liderando el diálogo después del plebiscito. Es muy significativo el salto que gana. Hay algunas personas que suben hasta 15 puntos en un mes, y eso, por supuesto, que está mostrando la valoración de las chilenas y los chilenos por personas que son capaces de cerrar conflictos e iniciar espacios en donde tengamos solución, diálogo y acuerdos. Creo que hay una oportunidad muy importante en Chile para centrar la política desde la derecha y desde la izquierda, desde lo que se llama el socialismo democrático hasta la UDI, sin excluir a nadie, pero al menos en ese espacio, ¿verdad?, hay una oportunidad muy importante de centrar la política y de tomar decisiones a partir de ese espíritu. Es una oportunidad siempre y cuando también se enfrenten bien al menos dos desafíos. El primero y más urgente que es la responsabilidad frente a un gobierno que está debilitado, al que hay que exigirle que ordene sus prioridades en torno a las crisis que enfrenta hoy día Chile, que son, ¿verdad?, creo que están bastante claras, violencia y crimen, crisis económica, y también la respuesta social que sigue estando vigente después del plebiscito. O sea, se rechazó un texto constitucional, pero las demandas sociales siguen vivas y siguen vivas y siguen a la espera de que tengan una respuesta política. Y es un gobierno también al que se le debe dar una oportunidad de impulsar reformas que sean frutos de acuerdos, aunque ello implique, ¿cierto?, la resignación del proyecto original del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y el otro desafío a acordar, y con esto ya voy terminando, es un camino constitucional respecto al cual creo que todavía hay más interrogantes que respuestas, pero hay algunos puntos que se van encajando, ¿cierto? Primero, que sea un acuerdo genuino y no el resultado de imposiciones. Yo creo que los errores del proceso anterior y que terminó el 4 de septiembre se originan justamente en un acuerdo, el acuerdo de noviembre del 2019, que fue apresurado y bajo la presión dramática de la violencia, o sea, literalmente con el país, ¿cierto?, en llamas. En segundo lugar, que sea un acuerdo que integre la participación de la ciudadanía con la participación del Congreso, de acuerdo con su representación política y con la experiencia. Y con la experiencia me refiero, ¿cierto?, a lo que Karin también planteó al inicio, que es esta revalorización de la mirada experta en las definiciones importantes, como la definición constitucional. Luego, que sea un acuerdo que incorpore efectivamente contornos más precisos, ¿cierto?, los famosos bordes que los que contempló el proceso anterior, porque si se aspira a una constitución ampliamente aceptada en un plebiscito de salida, debería, ¿cierto?, integrar la tradición constitucional de Chile y tomar una distancia que fuera muy palpable por la ciudadanía del carácter refundacional del texto propuesto por la convención que se sometió a plebiscito el 4 de septiembre. Yo creo que una de las mejores noticias para Chile en los últimos años, tal vez en las últimas décadas, es el hecho de que un sector de la centroizquierda haya cruzado la frontera, ¿verdad?, hace varios meses para sumarse al rechazo y también es una muy buena noticia que la centro-derecha haya cruzado esa misma frontera, pero para sumarse al impulso de un nuevo proceso constitucional. Creo que hoy día está empezando la primavera y a lo mejor también podemos ver asomar una cierta primavera en nuestro país después de haber tenido un invierno muy crudo y muy duro y creo que esta buena noticia con la que cierro mi intervención puede dar una luz interesante de lo que va a venir en el futuro y lo más importante, un futuro que no puede demorarse demasiado, ¿verdad?, porque sigue latente tanto la demanda social como ese malestar que a lo mejor está dormido hoy día pero que en cualquier momento puede volver a despertar. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tus interesantes reflexiones. Ciertamente, la demanda por entendimiento político es un factor que no solo se agradece sino que creo que debe estar en el centro de lo que viene, de lo que sigue. Eugenio, ¿cómo seguimos?, es la pregunta. ¿Cuáles son los efectos más importantes para el país y qué es lo que viene de aquí en más? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ahí sí. Ahí sí, no, mira, antes de entrar a cómo seguimos adelante, yo creo que es indispensable hacer una, como todos lo hacemos, digamos, una suerte de lectura de lo que ocurrió porque fue un terremoto, nadie pensó, digamos, un triunfo o un rechazo con tal holgura y tan transversal. Yo creo que ambas cosas son muy importantes con una participación récord, o sea, lo que implica que hay una población que le interesa, que se dio cuenta que aquí había una cuestión crucial en juego, que, digamos, bajó de los cerros o salió de las habitaciones y decidió votar. Yo creo que aquí tenemos todos, cometemos el mismo pecado, digamos, que calificamos de sensato aquello que coincide con nuestras propias opiniones, calificamos de racional aquello que coincide con lo que nosotros pensamos y buscamos lo ocurrido, digamos, formas de confirmar nuestras propias hipótesis. Ahora, yo creo que yo no estoy libre de este pecado, así que advierto a quienes me escuchen, pero obviamente que aquí hay diferentes factores, ¿no es cierto?, que han incidido y hay que saber identificarlos porque de pronto podemos lanzar al bebé con el agua en la bañera. Aquí hubo, sabemos todos, ¿no es cierto?, por la encuesta un problema de confianza en la convención, o sea, este expedimento que hicimos, que hay que recordar que aplaudimos todos de tener una organización, una entidad paritaria con gente común que decíamos que prácticamente expresaba la estructura demográfica del país, con pueblos originarios, con gente que venía a los territorios, que no venía a partir de una ideología política, sino a defender causas específicas, que esta configuración era muy promisoria, permitía alcanzar mayores acuerdos, incluso se pensaba que la presencia de mujeres podía favorecer los acuerdos, y el resultado que esto no resultó, se expresó un grado de agresión, de rabia, de resentimiento hacia las élites que no conocíamos, o que creíamos apagado, hubo un intento por desplegar identidades antes que llegar a acuerdos, hubo intolerancia, ganas de excluir, y una completa ceguera respecto a lo que estaba pasando en Chile y en el mundo, como si no hubiera ganado la primera vuelta, como si no hubiera habido pandemia, como si no hubiese una guerra en Europa, o sea, y todos los esfuerzos que se hicieron desde afuera para que ese grupo humano de chilena y chilenos, porque no eran alienígenas, hoy día es muy fácil digamos crucificarlo, pero fueron elegidos, y hay que recordar que aquellos que hoy día reclaman la sensatez y la racionalidad no fueron electos, no fueron electos, pero estos mismos chilenos hoy día tan sensatos, fueron totalmente impermeables a los llamados digamos a la moderación, incluso que venían del propio presidente de la república y de su coalición de gobierno. Yo creo que otra cuestión muy importante es que en el clima actual, porque estas cosas no son absolutas, la propuesta obviamente de la de la convención resultó un factor desestabilizador, que introducía mayores factores de inestabilidad a una vida que ya está muy complicada por efectos de la violencia, la delincuencia, la migración, la inflación, etcétera. Y a la gente yo creo que es interesante, sobre todo a este votante silencioso que apareció sorpresivamente esta vez, ¿no es cierto? No le gustó el olor, había un cierto sabor, un cierto olor, que fue aprovechado por la fake news, pero las fake news digamos son como la sanguijuela, que se instalan donde hay sangre, si no hay sangre no prosperan, y un cierto olorcillo de que brindaba cambio pero no estabilidad, ofrecía derechos pero no protegía lo alcanzado, algo que reconoció ayer el presidente Boric en la ONU, que ampliaba los servicios del Estado y ofrecía soluciones colectivas pero no promovía la propiedad como decía recién Isabel ni el esfuerzo individual no lo premiaba, defendía los derechos humanos pero era muy indiferente a la demanda por seguridad y control de la migración y por encima de todo que planteaba la plurinacionalidad y la descentralización poniendo en riesgo como digámoslo así el corazón de la identidad chilena que somos distintos a los países andinos con los cuales hemos tenido bastantes conflictos que somos homogéneos que nos organizamos en torno a un Estado unitario y que esto es lo que nos hace diferente y esto de pronto pareció desechado yo creo que también esto hay que reconocer también porque hay cuestiones que yo creo que es digno de reconocer una campaña muy inteligente del rechazo o en general de la derecha desde el día cero digamos hay que recordar que la derecha institucionalmente votó a favor de no en contra de este proceso constitucional o sea la convención fue una criatura no buscada sino que rechazada institucionalmente por los partidos de derecha y desde el comienzo este experimento no les pareció bien y hubo y tuvieron demasiados materiales ofrecidos por los y las convencionales para irlo desacreditando y sobre todo desde el momento y después de que no obtuvo la derecha el tercio todo este sistema que se estableció estaba basado en esa premisa que un tercio de los convencionales serían de derecha lo que le da un derecho a veto en el fondo obligado a un acuerdo y eso ese factor no existió y esto creo que es algo que hay que aprender respecto a lo que viene hay que cuidarse mucho de los comportamientos que hoy día se adopten no solamente respecto a la convención respecto al gobierno respecto a la reforma porque si alguien cree que puede girar indefinidamente sobre capital obtenido el 4 de septiembre podría encontrarse nuevamente con que no saca el tercio en la próxima convención y por último yo creo que aquí influyó muchísimo el rechazo al gobierno probablemente a un gobierno que quitó el IFE a un gobierno que detuvo el retiro del 10% a un gobierno a la cual le cayó encima ¿no es cierto? como una avalancha el tema de la delincuencia y obviamente de la migración es muy probable que si se hubiera respetado el diseño original y este plebiscito se hace bajo el gobierno de Piñera hubiese ganado la prueba entonces esto me lleva a mí a ser cuidadoso en la interpretación a no sobreinterpretar a no dar por definitivo lo que observamos el 4 de septiembre en el sentido no pisar la misma piedra que se pisó en octubre con el octubrismo que recordaba Isabel de creer que eso que ocurrió allí se había congelado y pasaba a ser el nuevo estado permanente de la sociedad chilena que vivíamos en un éxtasis en una euforia cuya representación más perfecta era la primera línea no eso no fue así la sociedad fue cambiando y el gran problema de la convención es que no se dio cuenta era como un rey desnudo ¿no es cierto? que se paseaba se paseaba por los pasillos sin darse cuenta que la sociedad había cambiado yo creo que hay que tener cuidado con eso esto es algo que como decía un mismo Boric aprendió cuando pasa la primera segunda vuelta el problema fue que el programa de su primera vuelta fue recogido por la convención que se convirtió en una suerte de sagrario que quiso imponérselo sobre el propio gobierno el gobierno lo había abandonado y se lo buscó imponer y yo termino nada más diciendo esto sobre lo que dije al principio cuidado con no tirar el bebé con el agua en la bañera está bien el retorno de los expertos pero ojo con los expertos porque expertos hubo en la convención anterior el problema es que es un signo contrario o sea yo creo que nunca han habido más PhDs más profesores de tesis o guías de tesis de la universidad anglosajona presenten la construcción de una constitución ese problema que venían de tradiciones y de ideología y de disciplinas intelectuales diferentes entonces esta idea del retorno a los expertos y la exclusión de la gente común en la construcción de la constitución es delicado es cuidado ahora estamos entramos en la línea de que hay que sacar a los independientes y privilegiar a los partidos en circunstancia que cuando entraron los independientes lo aplaudimos todos unánimemente de todas las editoriales de todos los diarios y era lo que pedían las encuestas y hoy día siguiendo las encuestas a lo mejor eliminamos a los independientes eliminamos a la gente común y nos quedamos con los expertos hay que tener cuidado también con los bordes porque los bordes puede hacer de la convención la cacheta del payaso o sea prácticamente como dijo Esquella un órgano redactor de principios que ya están preestablecidos ¿por quién? por la clase política por el congreso que no digamos que goza de mucha popularidad siempre fue más baja que la de la convención o por los expertos o sea van a crear una comisión técnica como la que fijó el precio del metro digamos para fijar los bordes hay que tener cuidado con eso y desde luego y en eso comparto mucho con Isabel tengamos cuidado con de pronto cerrar los ojos nuevamente a fenómenos que están vivos o sea parece hoy día como que el malestar se hubiese disuelto porque la gente vulnerable votó por el rechazo o que la cuestión mapuche también se hubiese resuelto porque las comunas de población mapuche votaron por el rechazo y eso no es así entonces yo creo para y termino perdón si me alargué un minuto pero las sociedades son un animal muy complejo que aprendemos solamente haciendo la experiencia no leyendo papers aquí hicimos la experiencia como la hemos hecho otras veces en la historia en la historia chilena este pecado refundacional no es primera vez que lo ejercitamos si no hay que pensar en la constitución del 80 y este es el momento de hacer una cita y aceptar que la historia digamos avanza a través de recoveco y yo creo que sobre eso se va a pasar tras la conversación en el momento que viene muchas gracias gracias Eugenio efectivamente es importante considerar los aprendizajes y como tú bien lo dices probablemente la experiencia es la que comanda en eso y en alguno de tus escritos de tus columnas decías esto de no pasar del octubrismo al septiembrismo respecto de las encuestas y me gustaría incorporarlas antes de dejar con ustedes a Max Colodro también es importante escuchar a la ciudadanía y desde esa perspectiva la encuesta Black and White ya señalaba que un 57% de la ciudadanía prefiere que se escriba una nueva constitución por sobre realizar reformas a la constitución actual sin embargo la encuesta Academ dice que un 48% está por reformar la constitución actual y que gran mayoría de los temas las personas más bien muestran acuerdo con lo que dice la constitución vigente entonces también hay que hacer ahí una lectura creo que muy consciente respecto de qué es lo que finalmente ese electorado tan potente en el último referéndum planteó Max muy buenos días ¿cómo seguimos a partir de lo que hemos dicho hasta acá? Muy buenos días Karen buenos días Eugenio Isabel Felipe muchas gracias por la invitación por la oportunidad de compartir una vez más con ustedes a mí me pasa que tengo la sensación de que a veces no sabemos muy bien para dónde mirar me acordaba escuchando Eugenio de una frase famosa de Freud cuando dice a veces confundimos lo que pueden ser signos de mejoría en el contexto de la terapia con síntomas de la propia enfermedad y yo creo que a veces nos está pasando que muchas veces vemos cosas que parecieran ser síntomas de mejoría y que al final son más bien síntomas del problema yo sinceramente y voy a ser súper franco en esto siempre vi o sea siempre sentí en alguna parte que este proceso constituyente generado desde el acuerdo del 15 de noviembre tenía mucho más de síntomas de la enfermedad que de un proceso de mejoría y lamentablemente creo que el final ha venido a confirmar mucho de eso es decir cuando Eugenio decía bueno aquí hubo sectarismo revanchismo intolerancia bueno es que es que este este proceso se creó a partir de eso este proceso se crea a partir de un momento en el que la sociedad chilena expresa una cuestión muy violenta de intolerancia de rabia de frustración con razones o sin razones no me voy a meter en el tema de buscar o de intentar dilucidar las causas del estallido pero el hecho concreto es que lo que sí es cierto es que la sociedad chilena viene viviendo un proceso largo a mi juicio de deterioro en la convivencia de deterioro en el respeto a las instituciones a la autoridad a la valoración de un periodo de la historia y de ciertos y de ciertos logros importantes entonces me era muy difícil a mí sinceramente que este proceso constituyente fuera la antítesis de todo eso cuando este proceso constituyente más bien era la expresión de eso entonces creo que de algún modo lo que viene a confirmar lamentablemente y lo digo muy sinceramente lamentablemente este proceso constituyente fallido el que termina el 4 de septiembre es que la sociedad chilena tiene un problema muy serio para ponerse de acuerdo en cosas de fondo partiendo por una propia constitución eso es lo que viene a confirmar este fracaso lo que ya sabíamos nos está costando mucho ser una sociedad que logra construir mínimos comunes respecto de cosas fundamentales una visión de país un modelo de sociedad de desarrollo una institucionalidad que nos represente donde nos sintamos cómodos que tenga una dosis básica de legitimidad al menos para una mayoría relevante del país eso ya venía de antes ese es un problema anterior al estallido social que se fue profundizando a mi juicio y lo voy a reiterar hasta la majadería que se empezó a profundizar en Chile cuando se inicia un periodo de alternancia en el poder donde la centroizquierda y la izquierda descubren que en Chile la derecha puede gobernar puede ganar elecciones en democracia con mayoría absoluta y eso debilita rápidamente los consensos que habíamos construido durante la transición entre otras cosas porque esta transición tenía algo de un fracaso de una derrota histórica de la izquierda y de la centroizquierda que la centroizquierda y la izquierda nunca quisimos mirar en profundidad y asumir en profundidad es a lo que Daniel Mansui llama los silencios de la transición en su famoso libro es decir nosotros hicimos todo un tremendo esfuerzo humano político durante la década de los 80 para lograr un objetivo que para nosotros la gente de izquierda era vital era existencial que no conseguimos ese objetivo era derrocar a Tinochet era zafar de su institucionalidad de su modelo de país de su modelo económico y tuvimos que hacer una transición a la democracia con las reglas del juego del régimen militar con su cronograma con sus instituciones con senadores designados con comandantes en jefe inamovibles con el COSENA con Pinochet sentado en la comandancia en jefe del ejército ocho años más entonces cuando finalmente lo que ocurre en esa transición entre comillas ejemplar es que los partidarios del régimen militar ahora terminan además ganando las elecciones el año 2010 se derrumbó toda la construcción que habíamos logrado generar todos los consensos todos los acuerdos todos los incentivos a seguir adelante pensando que la sociedad chilena era efectivamente una construcción que tenía algo en común entonces desde hace 10 años lo que estamos viendo y confirmando es que no tenemos nada en común y yo creo que una de las cosas que nos ha dejado este proceso constituyente al menos en la etapa final es bien dramática cuando tú te das cuenta de que un sector le termina entregando a sus adversarios los símbolos patrios es una cuestión realmente de un calibre muy profundo cuando tú terminas en una elección en una campaña para un plebiscito en el cual el solo hecho de ver banderas chilenas ya te hace identificar a qué sector de los dos que está en competencia representan las banderas chilenas eso o sea eso es una es una cuestión muy compleja desde el punto de vista sociológico cultural identitario entonces yo cuando cuando me dicen bueno ¿cómo seguimos? tengo la sensación de que me siento más bien ante la pregunta de ¿cómo partimos recién? más que ¿cómo seguimos? porque no hemos partido todavía ese es el drama o sea este experimento fallido este proceso constituyente que termina con el rechazo en el 4 de septiembre nos vuelve a dejar de alguna manera en el punto de partida ahora yo estoy de acuerdo con lecciones con aprendizaje con cosas que ojalá de ambos sectores de los que ganaron y de los que perdieron puedan sacar cosas positivas de 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 este resultado pero el desafío sigue siendo bueno tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en las cosas más elementales en las cuales no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo a fijar de nuevo reglas del juego a fijar de nuevo un poco lo que lo que recordaba Eugenio si queremos independientes si no queremos independientes si queremos pueblos originarios escaños reservados si no queremos si queremos paridad paridad de entrada paridad de resultados o sea vamos a tener que partir de cero si queremos expertos o no queremos expertos si queremos partir de la constitución que nos dejó la expresidenta Bachelet o de una hoja en blanco de nuevo entonces yo tengo la sensación y y lo que observo hoy día tengo claro que esta es la primera semana en la que en estricto rigor vamos a empezar a hacer esta pega de tratar de de reconstruir un acuerdo pero tengo la sensación de que las señales que uno percibe son más bien de que va a ser muy difícil construir este acuerdo va a ser tremendamente complicado y además con una con un aditamento que no estaba al comienzo hace un año atrás y es de que la ciudadanía está tremendamente aburrida y cansada con esto desgastada escéptica ya no entusiasmada y además a eso se le vamos a agregar un deterioro económico que está aquí estamos con cosas recién comenzando si el próximo año se nos viene y en eso me imagino que Felipe tiene los datos mucho mejor que yo o sea la crisis y la recesión están recién empezando en Chile el próximo año la gente no va a estar preocupada ni con la cabeza puesta en el proceso constituyente va a estar preocupada de la inflación de los salarios del empleo de las tasas de interés de los créditos de consumo de que ya no le alcanza la plata entonces va a ser el peor contexto posible para tener que de nuevo echar a andar este esfuerzo por construir un acuerdo en algo tan fundamental para una sociedad y para un sistema democrático como es un proceso constituyente y como es una constitución finalmente entonces tiendo y cuando veo lo que pasa y veo tengo la sensación de que veo un gobierno como que no reacciona todavía frente a lo que fue el resultado que no asume la dimensión la profundidad de lo que se estaba jugando y de lo que significó el resultado que se obtuvo el 4 de septiembre y que como que está tratando de ver si puede pasarle por encima este resultado casi como si fuera una anécdota tengo la sensación de que estamos en una situación todavía muy muy complicada y que nos va a costar mucho y vamos a requerir de mucha generosidad y de mucho sentido común y de mucha voluntad de todos los sectores para empezar de nuevo a construir un acuerdo y lo voy a decir también aunque suene bien duro decirlo no tengo la certeza lamentablemente no tengo la certeza de que todos los sectores desde el partido republicano hasta el partido comunista quieran un acuerdo ese es el problema yo no sé yo tengo la sensación de que hay un sector de la derecha más pura que simplemente no quiere llegar a un acuerdo constitucional con el partido comunista y con el frente amplio no quiere y hay un sector de la izquierda del partido comunista y del frente amplio que no que no está disponible para construir un consenso constitucional con la derecha entonces si esa es la realidad ahora ojalá afortunadamente uno tienda a pensar que esos sectores más radicales de ambos lados no son la mayoría que la mayoría de Chile desde una derecha moderada a una izquierda moderada van a poder generar un consenso amplio que va a tener si no el 80% tendrá el 60% el 70% en un plebiscito de salida de nuevo pero el problema es que los que están hoy día dirigiendo la orquesta al menos en términos comunicacionales y del estado de ánimo de la opinión pública o de la clase política de la clase dirigente son estos extremos que no quieren acuerdos y que lo que hacen es más bien dificultarlos poner las condiciones más difíciles para que esos acuerdos no se produzcan entonces yo creo que estamos en un momento muy crítico los partidos de centro prácticamente han desaparecido vemos lo que está pasando con la democracia cristiana sigue la fuga y no se ha podido cerrar esa ya de la historia muy importante de ese partido se va a formar un nuevo partido de centro de centro izquierda los amarillos pero empezar a construir un partido desde cero es algo que demora mucho tiempo tener un partido con base con legitimidad con opinión con representantes en el congreso en el mundo municipal etcétera entonces tengo la sensación de que estamos ante el desafío de ver cómo asumimos este problema siento que una de las cosas que siento finalmente es de que la sociedad chilena lleva 30 años de democracia y de repente tengo la sensación de que estamos como dice en uno de sus libros Alfredo Jocelyn Hall es como que nunca nos hubiésemos acostado la noche del once como que el once sigue pasando el once de septiembre y veo que han pasado 30 años ya no del once de septiembre sino que del retorno a la democracia y tengo la sensación de que hay todavía un país al menos no sé si mayoritario pero al menos un sector relevante del país que todavía no se acuesta la noche del once que todavía está mirando un bombardeo y entonces tengo la sensación de que y tengo la sensación estoy aquí en España a un país al que le costó mucho la transición que tuvo no tuvo un golpe de estado tuvo una guerra civil peor o sea la dictadura fue la consecuencia de una guerra civil no un golpe de estado aquí y la dictadura no duró aquí 17 años duró 40 y sin embargo veo que este país a pesar de esos dolores y de esa historia dramática cuando gobierna la izquierda el país no se derrumba y cuando gobierna la derecha el país no se derrumba y sigue adelante y hay cosas en común y veo como se respeta el estado de derecho y entonces y como la policía ejerce su autoridad como corresponde en un país civilizado entonces tengo la sensación de que a nosotros algo nos ha pasado que no logro todavía dilucidar muy bien a qué se debe por qué nos ha costado tanto a nosotros poder resolver esto yo creo que tiene que ver un poco con lo que decía al comienzo queríamos una transición con una constitución hecha en democracia y tuvimos que hacer una transición con una constitución hecha en dictadura queríamos derrocar a Pinochet y tuvimos que llegar al plebiscito que Pinochet nos impuso bueno eso puede que sea parte del problema pero llevamos 30 años de transición somos un país que tiene cosas muy extraordinarias que mostrar en estos 30 años y sin embargo hay un sector del país que todavía vive como si estuviéramos en el 11 de septiembre como si no se hubiese podido acostar esa noche todavía entonces no sé muy bien cómo se le hace para seguir adelante sinceramente creo que nos va a costar mucho es lo único que siento que vamos a tener que hacer un gran pero gran esfuerzo como digo de generosidad de entender a los que están del otro lado creo que así como hoy día así como tuvimos un 80-20 y después tuvimos en esos Eugenio tiene razón estos convencionales no cayeron en un mayorito como el que exterminó a los dinosaurios estos convencionales los escogió la gente la misma gente que fue a votar ahora por el 62% a favor del rechazo claro con un sistema electoral que desfiguraba ciertas cosas es cierto pero a mí no me extrañaría que en medio de la crisis económica la gente en un año más esté en la vereda oculta de nuevo entonces va a haber que tener mucha cautela mucho cuidado mucha como digo generosidad hacer mucho esfuerzo para que esto se encauce finalmente yo no sé si si Carlos Peña tiene razón cuando dice que podemos pasarnos la vida entera en el eterno retorno y volver a empezar una y otra vez hasta que esto funcione ¿por qué? bueno porque el país se va desgastando se va aburriendo la gente tiene otras prioridades la gente no tiene como prioridad su vida en su existencia cotidiana el cambiar la constitución el tener una nueva constitución entonces aquí teníamos una oportunidad ya se desaprovechó tenemos ahora eventualmente que construir una segunda pero no sé si podemos apostar al eterno retorno a que vamos a tener indefinidamente que seguir reintentándolo hasta que funcione entonces y sobre todo como digo en un contexto de deterioro económico de deterioro institucional de deterioro de la convivencia uno ve que la convivencia en este resultado en vez de bajar las tensiones en algún sentido las ha reforzado también entonces creo que estamos en un contexto bien complejo bien difícil que se va a requerir de mucha generosidad afortunadamente no soy político y no y a diferencia de Isabel no milito en un partido no tengo la responsabilidad de ser de los constructores de este acuerdo son los partidos son los parlamentarios finalmente es la institucionalidad afortunadamente la que tiene hoy día en sus hombros el desafío de reconstruir ahora un segundo acuerdo para seguir para reiniciar para retomar este proceso pero creo que se va a requerir de todos esos actores y de la sociedad civil en su conjunto de los actores económicos del gobierno de las oposiciones un esfuerzo muy muy grande para poder retomar este proceso muchas gracias Max toda la razón creo que la pregunta efectivamente coincido contigo es cómo partimos más que cómo seguimos vamos a tener que hacer un nuevo webinar o reformular el flyer vamos a los minutos que nos queda porque la verdad es que el tiempo ha volado esta mañana y podríamos seguirlos escuchando probablemente todo el día con sus interesantes planteamientos les voy a pedir un esfuerzo de síntesis en los próximos minutos para ir a las cosas que probablemente a la ciudadanía más le interesan ahora Isabel nos decía que tiene una reunión ahora en los próximos minutos justamente en este sentido de los acuerdos que Max hacía referencia y a los que apelaba respecto de la generosidad que iban a necesitar ¿no es cierto? pero en estos 15 días por supuesto que han surgido ideas por montones se han desechado otras y al mismo tiempo parece que aún sigue todo abierto respecto de esto y les pido por favor que sean lo más breves posible pensando en la futura legitimidad ¿cabe la posibilidad de hacer un nuevo plebiscito de entrada para preguntar si se modifica la actual constitución o se hace una nueva o asumimos la voluntad del 78% que votó por hacer una nueva constitución lo digo porque parte de las consultas desde nuestro público insisten ¿no es cierto? en presentar el hecho de apegarse al artículo 142 y quedarnos en el criterio de la reforma como opción y además de eso sumo un comentario que hizo Max respecto de las distintas derechas ¿no es cierto? que existen en este momento y se lo dejo planteado Isabel a quien le voy a dar la palabra en primer lugar Isabel A ver tu pregunta yo sé que tu pregunta apunta en un sentido de proceso constitucional pero yo creo que es muy importante si estamos hablando de las expectativas de los chilenos las preocupaciones de los chilenos lo que el país está esperando y creo que es bien importante también a propósito de lo que dijo Eugenio a propósito de la altísima histórica participación en el plebiscito de salida que es cierto que tenemos votos obligatorios y entre paréntesis yo por lo menos reconozco mi error de haber respaldado el voto voluntario cuando no tengo voto en el congreso no puse mi voto para esa reforma pero evidentemente eso lo pongo entre paréntesis o sea nunca más voto voluntario creo que es muy importante y además coincide con mis ideas yo yo pertenezco a un mundo político que cree en la responsabilidad en formar parte de una comunidad en lo importante que son los derechos y también los deberes por lo tanto voto obligatorio pero volviendo a tu pregunta yo creo que no podemos abstraernos de un tema que no tiene que ver con lo constitucional sino que es la respuesta que está esperando el país en un momento de enorme incertidumbre o sea llevamos 10 años de incertidumbre inconstitucional pero hoy día hay otras incertidumbres en el país entonces por eso dije al principio que no podemos separar la acción del gobierno y las decisiones que va a tomar el gobierno del presidente de lo que está ocurriendo respuestas primero frente a las crisis la crisis económica que nos va a golpear muy fuerte a todos la crisis de violencia y crimen porque son dos cosas distintas la violencia política y el crimen organizado que está adquiriendo en Chile dimensiones que no que no sospechamos y en tercer lugar y lo más importante la las respuestas a las inquietudes sociales a la demanda social o sea yo creo que la ciudadanía está esperando no está esperando la nueva constitución para que haya una propuesta en materia de pensiones para que haya una propuesta en materia de salud para que haya una propuesta cierto bueno una reforma tributaria que ya está en que entonces hay respuestas sociales que le corresponde al gobierno particularmente que es quien tiene además esa atribución exclusiva cierto que se pueden perfectamente comenzar a tramitar a discutir y a acordar porque no hay una mayoría no hay una mayoría oficialista en el congreso entonces obligatoriamente va a tener que haber un acuerdo en paralelo con el proceso constitucional respecto del proceso constitucional cuando yo escucho escucho fuimos como de más optimistas a menos optimistas partí yo muy optimista después Eugenio se centró como se está centrando la política y después Max Colodro nos tiró un balde de agua fría con especial atención porque él tiene una 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 vivencia una biografía que le permite adelantarse porque ha aprendido a leer verdad las mentes y los pies de distintos sectores políticos pero creo que en lo constitucional es cierto que está todo abierto pero no puede seguir todo abierto mucho rato más o sea esto que yo creo es un acuerdo que necesita pausa reflexión en fin pero tampoco podemos eternizarlo creo que se tiene que ir cerrando claro uno lee las encuestas la encuesta académica y otras encuestas que hemos visto en los últimos días y a mí me llama la atención positivamente cómo se está reviviendo la posibilidad de una reforma constitucional incluso un poquitito con un poquitito más de fuerza en una nueva constitución o sea está empatada la posibilidad de nueva con reforma está bien no nos podemos cerrar y hay que definirlo veo también que está fortaleciéndose la posibilidad de un plebiscito de entrada esto es personal es una visión mía personal política y también que tiene una mirada estratégica yo no estoy de acuerdo con un plebiscito de entrada primero creo que eterniza esta situación y le pone un ingrediente que eso sí que es retroceder otra vez a la campaña previa a octubre del 2020 y además lo planteo aquí abiertamente desde el punto de vista de la centro derecha para nosotros es un problema porque va a haber nuevamente vamos a llegar divididos con algunos que van a aprobar una nueva constitución otros que van en fin no sé lo que se le va a proponer no se le propondría al país no sé cuáles son las preguntas que se le van a hacer a los chilenos pero yo lo considero yo sinceramente lo considero desde el punto de vista estratégico político y en los tiempos que está viviendo el país y frente a las crisis que tenemos y la demanda de temas estructurales que son dos cosas paralelas yo por lo menos no estoy de acuerdo con un plebiscito precisamente el acuerdo que está conversándose en el congreso es para habilitar un nuevo proceso esto a propósito de lo que se plantea sobre el artículo 142 claro el acuerdo no es para saltarse esa reforma que se selló a fines del 2019 y que terminó cuya vigencia terminó de alguna manera el 4 de septiembre es para habilitar un nuevo proceso ¿ya? y respecto de las derechas bueno mira yo creo que es muy importante uno de los puntos más positivos del país de Chile particularmente que es tal vez lo que nos ha diferenciado que nosotros tenemos una cultura pluralista ¿ah? es cierto que un poco más a mí me gustaría un sistema electoral que tendiera un poquitito a concentrar las fuerzas políticas creo que uno de los problemas que tenemos en el país se originan a partir de una reforma al sistema electoral una mala reforma al sistema electoral esa es la verdad que hace muy difícil el entendimiento político y creo que en esto tenemos un acuerdo en la izquierda y en la derecha por lo menos en una parte de la izquierda pero sin embargo sin prejuicio de ese sistema electoral que hace que coexistan además muchos partidos políticos y fuerzas políticas en el congreso y por lo tanto sea casi imposible o muy difícil los acuerdos yo creo en el pluralismo y creo que es muy sano y es muy sano que existan así como existen distintas izquierdas existan distintas derechas y cada una plantee con total transparencia ¿cierto? su visión respecto a los temas más importantes y de aquellos que tal vez no son tan importantes para la mayoría pero sí para ciertas minorías de cara al país o sea republicanos y otros sectores que están en la derecha fuera de Chile vamos ha planteado ¿verdad? básicamente que para ellos el proceso se terminó el 4 de septiembre y que lo que debe hacerse es continuar la actual constitución y quizás como máxima o de alguna manera reformar la actual constitución nosotros tenemos una visión distinta nos gusta la actual constitución votamos rechazo en octubre del 2020 pero comprendemos que la constitución de un país que aspira a desarrollarse y a recuperar estabilidad democrática y social requiere una constitución que cuente con amplia amplia legitimidad y no es el caso de la constitución de 1980 esa es la visión nuestra coexiste con la visión de otra derecha lo que sí me parece que es muy importante ¿verdad? respetarnos respetarnos en el espacio público por supuesto en el espacio privado también y no imponer una condición de un sector a la otra yo con esto cierro para mí es muy importante la lección aprendida con la concertación la centro izquierda comienza a perder rápidamente progresivamente peso electoral peso político e influencia en las decisiones cuando comienza a entregarse por un interés electoral o por una preocupación electoral cuando empieza a entregarse ¿cierto? primero alguna figura de lo que luego fue el Frente Amplio y luego los pactos de omisión con el Partido Comunista y empieza la entrega electoral pero es inevitable luego de alguna manera la entrega ideológica ¿verdad? y nos encontramos en el periodo anterior con una centro izquierda que prácticamente todo lo que votaba en el Congreso lo votaba de manera alineada ¿cierto? con el Partido Comunista del Frente Amplio y eso es una anomalía porque no es lo mismo ¿cierto? y es muy sano también para Chile y Chile necesitaba una centro izquierda fuerte y no la tuvo hasta hace poco tiempo y por eso que me parecía me parece que es una buena noticia ¿verdad? esta centro izquierda que cruza la frontera para mí lo ocurrido con la exconsertación tiene que ser una elección que no se nos puede olvidar en la centro derecha muchas gracias Isabel la diferencia entre las derechas muchísimas gracias por tu respuesta nuevamente apelo al tiempo vamos a tratar de serlo lo más breves posibles en las próximas respuestas para no pasarnos más de lo que ya nos estamos pasando Eugenio le visito de entrada ¿cuánto dura este proceso? ¿cómo influye los temas como la inflación el bajo crecimiento aumento de la violencia en el momento constitucional que estamos viviendo? Muchas gracias es muy cortito pero todavía no me repongo del masazo que nos dio Max hace un rato y me quedando vuelta me quedando vuelta yo creo que lo que yo creo que lo plantearía de siguiente modo recurriendo a a nuestro querido Freud o sea lo que yo creo que vimos en la convención fue que los traumas del 11 de septiembre y en cierto modo los traumas de lo que fue la transición no se habían acabado digamos no se habían superado no se habían sublimado y estaba mucho más presente de lo que creíamos y yo creo que los traumas producen síntomas y los síntomas hay que hacerlo hay que vivirlo y lo que fue la convención fue vivir el síntoma y se vivieron esos síntomas en un setting adecuado que fue la convención un setting pacífico finalmente si uno no hace síntomas no hay terapia ahora el analista que fue los redactores de la nueva constitución presentaron una interpretación al paciente que el paciente rechazó no es cierto no nos gustó la nueva la nueva constitución la rechazamos pero pero el haber conseguido llevar al paciente al setting del terapeuta y que viviera síntomas es un logro extraordinario para una sociedad que estuvo a punto de una guerra civil como la de España el el 2019 entonces yo no estoy de acuerdo decir que la pregunta es cómo partimos y no cómo seguimos yo creo que la pregunta es cómo seguimos porque si partimos de cero olvidándonos de lo que hemos avanzado en la terapia que es haber rechazado la lectura que hizo el analista de la vivencia de síntomas es que no hemos aprendido nada entonces yo creo que el fraseo es importante a mi juicio es fundamental hoy día y lo que yo le diría a los actores políticos que tomen lo que viene como un seguimiento un segundo paso un segundo tiempo del proceso que vivimos porque eso es lo que nos permite lograr que esa experiencia que para cuatro millones de chilenos y chilenas a pesar de todos los vicios de la propuesta le interpretaba no sientan lo que viene nuevamente como una exclusión y una marginación ahondando el trauma entonces yo creo que aquí el fraseo es fundamental hoy día hay que tener cuidado con el triunfalismo es decir todo hay que tirarlo a la basura hay que recogerlo en ese sentido yo entiendo la generosidad a la cual apela que me gusta mucho la palabra a la cual apela Max yo creo que hay que tener cuidado algo que ocurre con las terapias que la gente se aburre ¿no es cierto? nos aburrimos porque no avanza y si hoy día las instituciones políticas particularmente los partidos y el Congreso postergan demasiado el asunto insisto con la pausa es probable que el paciente no vuelva al setting y esta cuestión fracase y a mí en el sentido también comparto con Isabel que me da mucho susto un plebiscito de entrada porque puede terminar siendo un fiasco puede la participación puede bajar a la mitad o menos de la mitad la opinión de dividirse los partidos políticos dividirse o sea eso sí que sería digamos tirar todo lo que hemos avanzado a la basura entonces yo creo que es importante aprovechar el momentum este es un buen momento después de un de un resultado tan contundente como fue el de previsito son importantes los símbolos es importante entonces recoger todo esto yo creo que hay ciertas convergencias yo no sé si pero creo simplemente la denumero yo creo que la idea de que tener una convención o asamblea como que la queramos llamar yo creo que está bastante establecida habrá que elegirla por listas nacionales y regionales para no dejar fuera las regiones van a tener que tener paridad independiente yo creo que la idea de tener un consejo de a mí no me gusta mucho hablar de expertos de OECIRA me gustaría un consejo de la sociedad civil en que haya un académico esté en la comunidad mujer que hoy se saca una carta por ejemplo en Mercurio esté en los gremios esté en las universidades o sea incorporemos eso porque eso son fuentes de legitimidad de la futura convención si la de la futura constitución las constituciones son letras vivas en la medida que tienen legitimidad de pronto digamos yo cedo una coma yo un punto y coma por la sensación de haber participado en la confección de ella respecto a los bordes yo me quedaría con los bordes que ya tenía la convención anterior no sería demasiado creativo en esa materia y estoy muy de acuerdo con Isabel que que la clase política del congreso tiene que mostrar capacidad de llegar a acuerdo respecto de las otras cuestiones que se van a hacer cada vez más apremiantes como nos advertía Max que tienen que ver con la vida cotidiana que tienen que ver con la violencia la delincuencia la araucanía la medida económica porque si si el mundo político no se hace cargo de esa agenda puede correr el riesgo de que se 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 meta en un proceso que va a ser completamente indiferente para la opinión pública muchísimas gracias Eugenio Max le visitó de entrada Juan Pud este proceso listas regionales nacionales listas de expertos ¿cómo lo ves? a ver para mí esa es la parte más difícil porque soy yo no soy experto precisamente de estos temas yo creo que el plebiscito de entrada no tiene sentido entre otras cosas el CERVEL ya nos anticipó que durante este año no se puede hacer que no hay capacidad operativa técnica para poder llevarlo adelante tendríamos que esperar hasta marzo si no lo queremos hacer en medio de las vacaciones entonces la verdad los tiempos no dan yo coincido en eso creo que coincidimos los tres en que aquí hay una premura que tiene que ver con los tiempos que tiene que ver con el cansancio de la ciudadanía y con las otras urgencias que tiene el país y que se van a ir probablemente haciendo más complejas hacia adelante por lo tanto yo creo que aquí los que tienen que dar una señal muy clara son los actores políticos si finalmente el 15 de noviembre ¿por qué hubo una señal de esperanza tan potente en ese acuerdo que se firmó? bueno porque ese acuerdo se firmó desde la Ayaquilín para Rieselver presidente de la UDI hasta Gabriel Boric por el lado del Frente Amplio fue la amplitud fue este espacio de encuentro que se genera en ese momento en el Congreso lo que le dio a este país un camino viable legítimo y yo creo que en este momento se requieren gestos de esa naturaleza es decir me parece muy bien en que terminado el feriado nos pongamos rápidamente a conversar pero efectivamente tenemos que mostrar resultados muy rápido y esos resultados tienen que ser ojalá lo más transversales posibles mostrar una voluntad de entendimiento y de acuerdo yo sé hay cosas en las cuales es que estoy es cierto que estuve más bien pesimista en la primera parte pero hay cosas que a mí me generan optimismo por ejemplo sé que Javier Macaya y el presidente tienen una relación cercana que comparten una historia como diputados que han conversado que se han juntado en este último periodo que han buscado puntos de encuentro yo creo que son señales tremendamente auspiciosas esas sé que ha ocurrido lo mismo con Elizalde con Jimena Rincón entonces creo que hay hay señales auspiciosas pero esas señales auspiciosas tienen rápidamente que concretarse creo que efectivamente aprendimos de lo que fue el mecanismo de elección anterior yo ahora me inclino más bien en ese sentido por tanto por las listas cerradas por incorporar a los independientes dentro de la lista de los partidos como ocurrió siempre que la gente tenga claro que los independientes no son independientes no existen los independientes porque al final los independientes terminaron todos alineados con un solo sector entonces bueno los independientes que se sientan de centro derecha que vayan en las listas de centro derecha y los independientes que se sientan de centro izquierda que vayan en las listas de centro izquierda creo que es mucho más transparente y por lo tanto y por lo tanto creo que esas cosas debieran resolverse relativamente rápido yo creo que aquí lo que nos falta es de nuevo una señal política y creo que en eso el gobierno también tiene que ser un actor importante yo sé que ha habido muchas críticas a que el gobierno tenga un rol porque el gobierno ha tratado de meterse a resolver cosas que eventualmente no tiene que participar en la solución de esas cosas pero sí dar una señal política aunar llamar convocar mostrar también generosidad hacia el mundo de la oposición y hacia los sectores del oficialismo que eventualmente están más renuentes a buscar este entendimiento entonces yo creo que las señales tienen que ser rápidas no creo que tengamos mucho tiempo pero tengo claro que este tiene que ser un proceso con características muy distintas creo que hay bases que nos permiten pensar en cosas diferentes creo que retomar por ejemplo lo que fue el proyecto que dejó presentado Michel Bachelet antes de irse es un buen punto de partida yo creo que hay elementos que permiten eventualmente un entendimiento más rápido Max ¿Bordes sustantivos también? yo creo que los bordes al final tienen que ver con decisiones que toman los actores políticos finalmente aquí hay hay lecciones muy importantes respecto de hasta dónde se puede llegar en ciertas cosas y creo que la propuesta anterior lo mostró muy claramente entonces creo que hoy día hacer un esfuerzo de mantener cierto un caos institucional más preciso puede ser una señal importante pero se requiere que haya acuerdos mientras no veamos a Macaya y a Elizalde y ojalá a Telier y al Frente Amplio en este acuerdo va a ser muy difícil más allá de las buenas intenciones muchísimas gracias Max y muchísimas gracias a Eugenio a Isabel a Felipe por acompañarnos esta mañana la verdad es que para Clápez José es un honor contar con un panel como ustedes agradecemos la buena disposición del público que hoy nos ha acompañado por los comentarios que nos ha hecho llegar y los dejamos invitados para próximos eventos en Clápez en que esperamos aportar al debate al diálogo a la conversación y a esa generosidad y entendimiento que el país tanto necesita y que ha sido el elemento reiterado en cada uno de los análisis que han hecho nuestros panelistas el día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana un abrazo Isabel gracias Karin Eugenio muy buen día a todos muchas gracias buen día muchas gracias chao Karin chao Max un gusto que estés muy bien igualmente gracias a ti por la invitación como siempre hasta la próxima hasta la próxima chao 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 Gracias.